Como lo mencionó, mi nombre es Eveli, más conocida como Ovejo en las redes sociales, y mi compañera Kano, también ella está igual en las redes sociales. Nosotras somos creadoras de este formato de cómics que está en la plataforma de Webtoon. Un Webtoon, bueno, es el nombre de la plataforma, pero también es una de las principales que empezó a desarrollar lo que es el Webcomic. El Webcomic es un formato de cómics que es hecho para las redes sociales, o para el internet, o para la web, y que entonces tiene un formato único, que es un solo panel, de manera horizontal, y que entonces es una sola imagen. La historia no son hechas por páginas, sino que es una sola imagen, tiene un ritmo diferente, tiene un estilo de dibujo diferente, normalmente es a color, no está hecho para media impresa, aunque hay muchos ya impresos también, luego se cambia el formato, pero las imágenes no están hechas para que se ha subido a redes. Este formato es bastante popular desde que se empezaron a formar las páginas Web. Lo que se hacía era como subir las páginas pegadas hasta que alguien dijo, cortemos todo ahí y se hará lo que se llama el formato de scrolling, que simplemente haces scrolling y vas en una imagen infinita hacia abajo. Bueno, en este momento me gustaría como hablar sobre qué nos inspiró a nosotras para dibujar este tipo de arte, o este tipo de formato de cómic. Cuando yo empecé a hacer Webtoon, fue como que quería contarle una historia, pero yo soy consumidora de manga, de Webtoon, bueno, Webcomics, y de novelas en general. Entonces, ya estaba empezando a escribir novela, y se me metió al agua de, oye, onda, ¿por qué no hacer un cómic? Esto va a ser fácil. ¿Qué va a ser? O sea, es un par de dibujitos. No solo de hacer dibujitos. Personalmente, bueno, creo que yo al menos viví un poco en decir que ahora que ya llevo dos años publicando en una plataforma, a mí no me parece fácil un cómic. En general, ni en físico, ni en digital, porque lo que es el Webtoon, o el Webcomic en sí, tenemos que adaptarnos al tamaño del panel. Hay que, bueno, remontarnos a que el Webtoon o Webcomic nació, porque sabemos que en Japón se consume mucho manga, entonces ellos iban en el tren con el manga aquí moviéndose, y se abrugaban las hojas, por eso tienen otro tipo de material, los mangas, etcétera, porque pues van en el tren y, ajá. Con la época ya tecnológica les dijeron, vale, ¿por qué no va a ser el mismo cómic, adaptarlo a una versión más ligera? Y sí es un cómic que en general es más ligero para mí, porque él tiene que irse leyendo en un teléfono, o sea, voy en el tren y voy aquí, voy mediándome por todo lado y debo poder scrollear y poder leer lo que está en el cómic. Por eso también, como decía la compañera, tiene menos páginas, menos paneles. Un capítulo del cómic podría tener 46 páginas, que son 5 paneles mínimos por página, entonces, haciendo una matemática, son un montón de paneles en un solo capítulo, mientras un Webtoon tiene, lo ideal es que lo pueda leer en 5 minutos, eso es lo que dice un editor. Gracias.